¡Aplausos! 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 Señor, Señor Close your eyes and let it be ¡Aplausos! ¡Semprite ahora, decí, ¡se hace la fin! ¡Aplausos! Señor, Señor You can dance or ever dance Oh, oh, oh You can sing my love Every day, every night They're all over you Paradise and pretty girls Rodevu sur la costa del sol 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 Let's go! Rodevu sur la costa del sol 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!